La gente se extraña cuando tú eres raro Las caras son feas en tu soledad Chicas traviesas que no te desean Las calles son raras y tú lo estás Si eres raro, los rostros salen de la lluvia Si eres raro, nadie recuerda tu nombre Cuando eres un extraño, un extraño La gente se extraña cuando tú eres raro Las caras son feas en tu soledad Chicas traviesas que no te desean Las calles son raras y tú lo estás ¡Oh yeah! Si eres raro, los rostros salen de la lluvia Si eres raro, nadie recuerda tu nombre Cuando eres un extraño, un extraño La gente se extraña cuando tú eres raro Las caras son feas en tu soledad Chicas traviesas que no te desean Las calles son raras y tú lo estás Si eres raro, los rostros salen de la lluvia Si eres raro, nadie recuerda tu nombre Cuando eres un extraño, un extraño Las calles son raro, nadie recuerda tu nombre La gente se extraña cuando tú eres raro, nadie recuerda tu nombre Las calles son raro, nadie recuerda tu nombre